Porres, una banda de delincuentes estaría usando un perro pitbull para cometer sus robos. César Gallegos nos cuenta los detalles. Gracias por el pase, compañero. Nos encontramos en estos momentos en la central de vigilancia de la gerencia de la municipalidad de San Martín de Porres, donde se están presentando un caso, una nueva modalidad de robo que está ocurriendo en este sector, específicamente en la cuadra 6 de Sarunilla. Y es que un grupo de delincuentes está utilizando un perro de raza pitbull para poder asaltar a los vehículos que transitan por esta calle, por esta vía rápida del distrito de San Martín de Porres. Como ustedes ven en imágenes, uno de los delincuentes va hacia un vehículo con el perro al lado. ¿Y por qué utilizan a un CAN? Porque precisamente lo utilizan como un mecanismo de defensa ante cualquier eventualidad. Y precisamente estamos también con el señor José Mata, el gerente de seguridad ciudadana, para que nos dé más detalles de este caso novedoso, aquí al menos en el distrito. ¿No es así? Bueno, la última semana hemos estado trabajando con nuestro sistema de biovigilancia y observamos un movimiento de personas, en este caso, delincuentes, que utilizan un CAN para cometer su fechoría. Se hizo un trabajo ilvanado con la Policía Nacional del Perú, en este caso Ternacentro, y dio su fruto cuando estos, detectando la modalidad, nueva modalidad, que están empleando en la avenida Sarumilla, cuadra 6 y 7, ¿no?, de estos delincuentes, ¿no?, utilizando este CAN, ¿no?, de una raza bastante agresiva, que les sirve de parapeto, protección, como también de barrera ante la reacción que pueden tener las víctimas o la misma policía. Entonces, es así que se ha detectado, pues, esta nueva modalidad, aparte ya de requeteos, que han incrementado esta delincuencia para cometer sus ilícitos en esta zona. Y sobre todo en un sector que ya de por sí es vulnerable. Efectivamente, ya es un lugar donde sabemos que, lamentablemente, por la misma densidad vehicular y se hace el tránsito muy lento, son atacados los vehículos que se desplazan por esta zona, ¿no?, claro está que a veces los que van adentro del vehículo dan las condiciones, distraéndose en el uso de celular y otras cosas, para sustraerles, en este caso ya utilizando esta nueva modalidad, y la que nosotros, mediante la utilización de nuestros elementos electrónicos, y en coordinación con la Policía Nacional, ya lo estamos contrarrestando, ¿no? Solo para añadir un detalle, justo la avenida Sarumilla es la que está paralela, la Panamericana Norte, que no la apunta, los vehículos van muy lento, ¿no?, por el tráfico denso que hay. Efectivamente, utilizan la vía auxiliar y también la vía principal, ¿no?, en gambios, senderos, de sur a norte y norte a sur. ¿Cuántos efectivos agentes de la municipalidad tienen ahí? ¿Cuántas cámaras también para vigilar? Nosotros tenemos alrededor de cuatro cámaras ubicadas, de la cuadra C hasta la subida de Caquetá, ¿no?, en esta zona, y tenemos nuestro personal de serenazgo permanentemente patrullando la zona, y ahora conjuntamente, ¿no?, trabajando con la Policía Nacional, el Grupo Terna con su personal encubierto. Perfecto, esta es la información, entonces, que tenemos desde San Martín de Porres. Atención a la Policía Nacional, por favor, también para que refuercen el patrullaje que hace la municipalidad en ese punto. Volvemos, entonces, a estudios, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!